Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Meli y vamos a Dios, dinos un rato en Pokémon Espada. Ya vamos a salir del gimnasio y a ver qué turrita nos dan. Ya hemos conseguido la medalla roca, así que a ver, Sonia. Has estado genial en ese combate. Cada líder es más fuerte que el anterior, ¿eh? Pues sí, pero este ha sido bastante sencillo. No se hable más. ¿Esto hay que celebrarlo? Hmm, hay un restaurante muy bueno por aquí, se llama Asador el Atragón. Podemos ir a celebrar tu victoria y de paso me gustaría tratar cierto asunto contigo. Hmm, a ver qué nos quiere contar esta. Vale, tengo que hacerlos porque los pongo en cargos, que todavía no... Llevo un par de días sin jugar, sin grabar, chicos, porque no he podido. Mira, por ahí nos podemos cambiar de ropa. Vamos a cambiarnos de ropa. Ahí estamos. Perfecto. Pues así nos vamos, ¿eh? Me gusta la mochila, así que... Genial. Vale, vamos a buscar el centro Pokémon, lo primero de todo. Eh, eh, eh. ¿Dónde está el centro Pokémon? ¿Centro Pokémon? ¿Por aquí? Es que no... no... no lo recuerdo, tío. Aquí está. Vale, perfecto. Perfectísimo, chicos. Vamos a curar. Que descansen. Claro que sí. No me he fijado. No recuerdo cuál había muerto, cuál no. Tuturum. Ahí está. Perfecto. Y vamos a ver. Y vámonos. Tuturum. ¿Qué Pokémon tengo? Nuevo. León. Vale. Perfecto. A ver, vamos a buscar el restaurante. ¿Será ese, el atracón? Tiene pinta, ¿no? De que es el... el de la Drago. Y ahí está Paul. ¿Cómo no? ¡Hala, Milu! Pero si ya has conseguido la medalla. Te estábamos esperando. Quería deciros que sigo sin haber averiguado nada acerca de la noche negra, ni del Pokémon Espada, ni del Pokémon Escudo. Mira, aquí tenemos otra representación. Un momento, Pepe, pero... ¿Qué es esto de aquí? La continuación de la... Un quinto tapiz. Esa expresión de tristeza de los héroes. ¿Y qué harían con la espada y el escudo? ¿Qué representa este tapiz? Que fueron... Que fueron confinados. Vamos a ver. ¿Tú crees? No sé qué decirte. Más que ser confinados... Puede que entrasen en un profundo letargo. Según las estatuas de Pueblo Ladera, la espada y el escudo eran en realidad Pokémon, ¿no? Eso creo yo. Sí. Creo que es posible que aquel extraño Pokémon que nos encontremos sea la espada o el escudo. ¿De qué Pokémon habláis? Milu, ¿tú sabes de lo que hablo? ¿Ah, que sí? Del Pokémon del Bosque Oniria. Ya sabía yo que te acordarías. Tal vez ese extraño Pokémon que encontramos entre la niebla sea uno de ellos. Ah, es verdad. Vosotros dos os adentrasteis en el Bosque Oniria. Aunque empecé este viaje por mi abuela, más que por mí, el resultado... Está resultando muy interesante. Venga, quiero que me contéis todo lo que visteis en el Bosque Oniria mientras comemos. ¿Qué os apetece? Invito yo. ¡Uh, qué generosa! Vamos a comer. Un buen ramen. Sumamente curioso, sí. Pues... Bueno, pues... Que ahora, terminando de comer, deberíamos darnos una vuelta por el pueblo Auriga. Empezando por las termas heroicas. A ver, ¿me darán algo estos? Va, no dicen nada. A ver... Como corres, Paul. Amigo, cálmate un poco. Deja de saludar. Como un niño de siete años, ¿eh? Estas son las termas heroicas. Ambos héroes acudieron a este lugar para curarse de las heridas recibidas en combate, tras haber derrotado a las fuerzas del mal. Pero ahora, solo se bañan aquí, Pokémon. En ese caso... ¿Quiénes serían los héroes que vinieron a estas termas en tiempos remotos? Será mejor que me ponga a investigar sin falta este asunto. Venga, dale caña. Fuisteis vosotros dos los que... ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Ahí. Ahora nos escucha. Vosotros dos los que encontrasteis ese misterioso Pokémon en el bosque de Nile. ¿Quién sabe? Quizá estéis destinados a convertiros en los nuevos héroes. Como los héroes de espada y el escudo, a mí me molaría ser el escudo. Me pregunto cómo sería la batalla que libraron antaño los héroes. Creo que te pide a gritos un combate heroico. ¿Qué me dices, Milu? En guardia. Vale. Perdonad los cortes, pero es que se me ha estropeado ahí un momento la capturador. Esa lógica tuya se me escapa, pero me apunto a ser una espectadora de excepción. Aunque antes de nada, para que combatéis en igualdad de condiciones, voy a curar los Pokémon de Milu. Vale, ya están curados, pero vale. A ver, el futuro campeón. Sí, sí. ¿Cuento contigo, compañero? Claro que sí. A ver. Ahora ya me he quedado registrado en la Pokédex, así que... Vamos a hacerle una cera, a ver cuánto le quita, a ver si le quita más que... Más rizo de pincha. Cago en amar. Que el Picotaladro. Es que creo que el Picotaladro le va a quitar más, pero bueno. Sí, le quita más Picotaladro. Sí, sí, Emperatriz. Este también va a subir de nivel ya, ¿eh? Gruñido. A ver, gruñidito. Me baja ahí el ataque, no mola nada. Que mantenga gruñido es curioso, ¿eh? El tema. Le matamos. De arriba o no, encima él también se hace daño. Me quita poco. No es muy eficaz. Vale. Perfecto. Y ya está. Venga, a dormir. Tengo que recordar el... Ya no para este combate, sino esto ya me acuerdo, pero... ¿Cuál es el nombre de la última evolución? A ver, me golpea. Cinderance. Cambiar de Pokémon. Sacamos a León. Aunque sea más rápido el primero, lo aguanto. Pero ya el Botuagua ya le mata. Así que, nada mal. Y subimos también a este de nivel. Corby Knight, al final... Nuestro mejor Pokémon, ¿eh? Mega patada. Me tiene que hacer un crítico. Me lo estás diciendo en serio. Menos mal que le mato de uno, ¿eh? Joder, macho. Espero que el granizo no me mate. Que no me saque tanto ahora. Pincu... Pincu... ¿Eh? Eh... No sé qué Pokémon es. Vamos a sacar a Pawnia. ¿Qué Pokémon es? ¿Y este Pokémon? Este ericito de mar. Eh... Vamos a hacerle excavar. Entiendo que es tipo bicho, pero no lo sé. Maldición. Igual es bicho fantasma o algo así. O bicho siniestro. Se sube el ataque mucho. Vamos. Le quitamos una mierda porque no es eficaz. Ah, no. Fue el... Este. Es súper eficaz. Chispa. Es eléctrico. Fua. Vamos a... A cambiar. Eh... No puedo sacar a... Corbinite. Pues vamos a sacar a Jampier. Jampier, Jampier, Jampier. Chispa que no me va a hacer nada. Bueno, me hace. Pero está claro que no mucho. Me ha golpeado el granizo. A él también. Y una demolición igual. No, tipo lucha. Un mordisco. Vamos con mordisco. Pues va a ser siniestro, eh. ¿Eléctrico siniestro? No sé, tío. Un Pokémon muy raro este, eh. Yo creo que de un mordisco le podemos matar. Gracias al granizo. Y aún le queda este y otros dos. Le matamos, vale. Perfecto. No perdemos por ahora ningún Pokémon. Hasta que hay bien. Un golpe a Jampier. Tengo que mantener porque me sacará el Corbinite. Snorlax. Cambiamos. Vamos a poner al Corbinite mío. Y Jampier para su Corbinite. Ahí está. Snorlax. Pico taladro. ¿Qué le vamos a hacer? Pico taladro. Triturar. No me va a hacer mucho. Porque yo también soy siniestro. Y soy más rápido que él. Debería matarle de un pico taladro. Ahí está. Vale. Pues sacamos a Jampier para su Corbinite. Le hacemos un par de chispas. Tres chispas. Espero que no me mate. Aunque con la suerte que estoy teniendo. Cambiar de Pokémon. Porque sacar a este es muy arriesgado. Solo tiene un Patrueno. Sí. Ahí está. Jampier. A ver. A ver. El Corbinite. El Corbinite. Nerviosismo. Chispa. Es que chispa tampoco es que sea muy eficaz. Bueno. Muy eficaz. Muy potente. Pero bueno. Le ha quitado bastante por ser crítico. Así que solo me queda uno. A ver que me hace. A ver que me hace. Pico taladro. Vale. Lo resistimos bien. Y otra chispita. Debemos volver a ser más rápidos. Otra chispita. Y vete a dormir. Por favor. Vale. Ganamos el combate. Perfectamente. En este caso. Vale. Jampier también sube de nivel. Picoteo. Vamos a sustituir. Esto tiene 60. 40. Vamos a quitar. Vamos a quitar. Ecovote. Yo creo. Ahí está. Nivel 28. Ecovote. Fuera. Picoteo dentro. Vale. Tunturururun. Tuntururun. Una gran variedad de ataques va a tener este Pokémon. Este... Arcloth. Gracias. Ambos habéis estado soberbios. A este nivel la acabaréis con la imbatibilidad de Lionel. Ojalá. ¿Qué os proponéis ahora? Yo por mi parte tengo pensado investigar a fondo sobre el bosque Oniria. Yo voy a seguir afrontando la prueba del gimnasio las veces que haga falta. En cuanto consiga la medalla cruzaré la ruta 9 hasta Pueblo Crampón. ¡Hala! Hasta ahora. Vale. Vamos a curarnos y vamos a ir a la ruta 9. Venga. Me genera curiosidad que está pensando este tío. Me pregunto si el Persian... Es un Persian el que aparece representado en este bajo relieve. No, yo creo que no. Carámbano. ¡Uf! Pues a ver que no puedo aprender. Supongo que... Que lo va a poder aprender el... El volador. A ver. Carámbano. 25. De 2 a 5. Y León. Pensé que era más potente tío. De 2 a 5. Vale. Vamos a curar y vámonos. No he investigado mucho el pueblo pero tampoco quiero daros la turra... Ya lo haré fuera de cámara. Que ya os he dado un poquillo la turra con las mierdas de la capturadora. Yo lo siento. No sé en qué momento cortar este capítulo, sinceramente. Como lo voy a tener que editar y he hecho varias grabaciones, no sé en qué quedará. Vale. A ver... La ruta 9 estará por aquí, ¿no? Sí. Ruta 9. Ahí podemos pescar. A ver esta. ¿Quiere combatir? Vamos a ver. Marisa. Pescadora Marisa. Marisita. Guau. Vale. Pico taladro. A ver... Buceo, ¿eh? Se mete bajo el agua... Pero si no hay agua. Pico taladro falla. Buceo, a ver cuánto me da. Es un... Un buen daño, ¿eh? Pero yo con este te mato. Lo siento. Tiago ya sube nivel 45. Ojito. ¿Tiene más Pokémon? Un Lanthorn. Un Lanthorn. No sé a quién sacar para matar al Lanthorn. A ver, podría sacar Jampier. Vamos a mantener. Oh, no fue buena idea, tío. Que esto es tipo agua eléctrica. Qué burro por mi parte. Me hace un ataque chispa o algo así. Rayo confusos. Pues... Ni tan mal, ¿eh? Vamos a sacar a Jampier. Y vamos a hacerle una demolición. O algo así. O un mordisco. Podemos hacerle. No va a ser muy eficaz, pero... Algo es algo. Vale. Eh... Si le hago una chispita... A ver. Es neutro. Vamos a hacerle chispa. A ver qué pasa. Absorbe electricidad del Lanthorn y se cura, tío. No puede ser, tío. No puedo tener tantísima mala suerte. Paunear. Qué desastre de capítulo, tío. Qué desastre de capítulo. Cago en la marshalada, tío. Rayo confuso. Estupendo y maravilloso. Claro que sí, baby. Mira el Twitter. Cómo vuela por ahí. Es que me da... No, ida y vuelta. No, tío. Y si no quiero cambiarlo. ¿Se puede no cambiar? Tengo que cambiar de Pokémon. No. Me la juego. Ando un rayo confuso o algo así. Rayo burbuja. Debería aguantarlo. Aunque sea potente físicamente. Vale. Soy agua también. Por eso digo... Nunca se sabe. Mordisco. Soy más rápido. Soy más rápido. Bebe. Y le matamos. Vale. Uf. Ha estado complicado. Espero que no saque más Pokémon. Vale. Vamos a curar. Voy a ir a curar, chicos. No os voy a dar más la turra por hoy. Yo creo que está bastante, bastante bien. Y nada. Disculpad por este desastre de capítulo. Porque ha sido un auténtico desastre. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero que nos pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis. No me falléis. No me falléis.